90 minutos, bueno, siempre son más cuando ven a la América. Cuatro remates totales, tres remates a puerta, dos faltas cometidas, una falta recibida. ¿Es Brian Rodríguez Paco el mejor jugador de la América hoy? En este momento sí, pero volvemos a lo mismo, ¿no? América hoy su mejor jugador es Brian. Hace dos temporadas era Sendejas, luego fue Henry Martin. Entonces siempre tiene donde echar mano a América, ¿no? Entonces creo que esas contrataciones y en su momento me parece que va a ser Dávila, que también siempre entra bien y tiene una de gol, ¿no? Entonces creo que ese fondo tan sólido que tiene de plantel le permite a América ir escalando, escalando, escalando posiciones para calificar. Y cuando llega el momento de la verdad, ojo que ya está recuperando a la mayoría de sus jugadores y ya está recuperando a los que te desequilibran, ¿no? Entonces me parece que América va a llegar bien al final de la temporada. Y ojo con Aguirre, ¿eh? Aguirre todavía no agarra bien el ritmo y todo esto. Tiene un fondo de inversión buenísimo. Tiene un parque muy bueno. ¿Pero por qué no encuentra consistencia? Porque hace mucho tiempo que no junta 11 tipos que jueguen igual. Te lo acabo de decir. 11 tipos que hayan jugado 3, 4, 5 partidos seguidos. Sí, ¿no? Veo un cruce azul con Anselmo y camina muy bien porque el 11 está muy fijo. ¿Cuántos partidos viene jugando con el mismo equipo? Y de la misma formación y de la misma manera. La formación, el sistema de juego es importante. El sistema de juego, sí. El sistema de juego es importante porque si estás cambiando constantemente, pues creo que no la agarras, ¿no? ¿Y el colectivo? ¿Qué te da el colectivo? Tres mediocampistas ahora puso a dos contenciones, ¿no? Sí. Entonces todo eso sí te descontrola. Y Cruz Azul o otros equipos han manejado regular. Oye, Claudio, ¿pero qué no fue campeón así? Jugando con dos contenciones. Sí. Generalmente Jonathan y Fidalgo. Hoy regresó a eso. Hoy regresó a eso. Hoy volvió a eso. El que dejó de ser titular con Yardín es Richard. Sí. Y ahora lo vuelve a poner. Sí, pero el partido pasado no jugó Jonathan. Correcto. Y jugó, y jugó. Y tampoco jugó Henry Martín. Y tampoco jugó. O sea, hay una cierta rotación también. Como que el tipo está tratando de encontrar la mejor versión del equipo. A ver. ¿Y qué le puede dar? A ver. A ver. Rápido, te pregunto yo a ti. Sí. Dijo rotación, Eddie. ¿Es rotación o está buscando su mejor ojo? Ajá. Yo creo que... Rotación es otra cosa. Es dar descanso a este, que juegue a este. Yo creo que en esos movimientos, ¿no? En ese buscar, ¿no? ¿Quién es el lateral derecho? ¿Quién va a ser el lateral izquierdo? ¿Quiénes van a ser los contenciones? El tipo está intentando, pues, ¿quién va a ser el media punta? Ahora trajo a Dávila. Dávila es un jugador que tiene que jugar por afuera. Sí. Por izquierda, por derecha, como media punta de nueve. Y el tiro del chiquito es con Dávila. Sí. Y con Valdez. Y el que la saca en la línea es Lara. ¿No? Aparte. O sea, el que la salva en la línea fue Lara. Y imagínate. Pero Dávila, se le nota el ritmo. No sé si veían. En muchos momentos recibía. Le quedaba larga. Trata de dar un pase. No se conectaba. Oye, pero Dávila jugó muy bien contra el Atlas. Sí, sí, sí. Y digo, en este partido había muchas opciones en las cuales no se conectaba con sus compañeros. Y creo que es bastante lógico. Es que creo que ninguno... Este es, obviamente, para intentar desequilibrar y para... Porque es un jugadorazo. Pero falta mucho tiempo para que se pueda encontrar con todos sus compañeros. ¿Pero qué falta mucho tiempo? Si estamos en la fecha nueve. Tranquilo. Jorge, bota apurado con la fecha nueve. Tranquilo. Pon la pelota en el piso. El América va a estar en las semifinales del fútbol mexicano. Tranquilo. Tranquilo. También tiene mucho que ver el planteamiento de Fentanes. También. Sí, sí. De que América no... Y lo dijimos, Paquito. La verdad, lo del tipo ha sido impecable. Sí, claro. No me gusta. O sea, es que no me gustaría a mí verlo otra vez comerse cinco goles en Monterrey, por ejemplo. No termina siendo... O con el equipo que sigue aquí. No quiero la pausa, Ceci. Perdón. No termina siendo un poquito raca, ¿no? Bueno, no me gusta el término. Bueno, pero... Está bien. Puedes ganar el partido y terminas. Pero no tienes el primer de la América. No, pero sí se metió muy atrás. Pero fíjate que los cambios que hace Yardine, ¿no? Y él, evidentemente, pues no va a poder seguir presionando a la América. Pero ¿por qué no refrescar a Arce y a Palavecina? ¿Sabes? Se tiene que meter atrás porque tampoco él no tiene un plantelazo como para que digas... Claro, claro. ...y voy a seguir atacando a América. Y cuando empezó Arce los cambios en el minuto 75, yo creo que tampoco es que se haya metido tan atrás desde todo el segundo tiempo, ¿no? Yo creo que intentó cerrar el partido adecuadamente, faltando 15 minutos. Y bueno, no le salió. No le salió. Pero Paco, Paco, el primer tiempo sí le salió. Pero creo que un empate me parece que es bueno. Claro, pero Claudio, Paco... Pero Paco, el primer tiempo sí le salió. Hasta parejo, sí. Y creo que por eso intentó en el segundo tiempo. Porque el primer tiempo, si ustedes ven, el América creo que no tuvo ni un remate a porquería, ¿no? No tuvo un remate. Y en el Caxa tuvo mucho más. Entonces yo creo que por eso Fentanes dijo, igual vuelvo a hacer lo mismo y los agarro al campo abierto, pero no le salió. Por eso cambia de entrenador. Pon a Yardinen en el Caxa y pon a Fentanes en la América. Y los recursos... Yardinen dirigió un equipo muy parecido al de Caxa. No, no, a Yardinen. Muy parecido al de Caxa. Y lo hizo jugar muy bien. Y lo hizo muy bien. Por eso mismo. Pero no es lo mismo hoy ver los recursos que tiene en el Caxa a los recursos que tiene en la América. Obviamente. No sea malo. Lo mejor de la Serie A. El último campeón. El Inter Milán se enfrenta a su eterno rival, los rossoneris. ¡Búlice! El derbi de la Madonina. Domingo 22 de septiembre. En vivo por Fox Deportes.